Hoy brilla el sol y el color Quieres la luz que el cielo va a alumbrar Déjame ver como en ti Para que sea mi lo que quiero explorar Te doy mis hijos y tierras Cada latino no se explotará Porque este fuego en esta subida Solo deseos en tu palpita Abre las alas vamos a encontrar Ese lugar que nos dará soñar Aunque me vuelva muy intensidad No me deprisa, no me deprisa No me deprisa No me deprisa Que los silencios no escucharán A nuestras sombras no respirar No me deprisa No me deprisa No me deprisa No me deprisa ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!